Tocar este tema para mí va a ser un honor y una emoción muy grande que espero que salga, sobre todo por la emoción y también porque tiene pocos días y entenderán que estamos enseñándonos un poco con la banda y digo esta doble emoción porque voy a llamar a Georgina, su hija para que me traiga la guitarra de Cachito y tocar la guitarra de Cachito Bueno, muy buenas noches a todos antes de nada quiero agradecer a toda la gente que organizó este concierto a todos los amigos músicos que también son amigos músicos de mi papá en serio muchas gracias y por supuesto a toda la gente que vino a apoyar esto muchísimas gracias y esta noche Rolando es para mí un honor prestarte la guitarra querida en el viejo, la Fender, el Stratocaster y nada, para que la discutes y a través de eso poder sentirme unido muchas gracias aplausos gracias y bueno que la esperamos a todos también así que bueno la canción se llama suena desde el más allá y bueno para Cachito aplausos 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 desgarran acorde sin final tus manos dibujando realidad desfrazo desfrazar desfrazar el tiempo que se va el tiempo que se va cuando los días tendrán que esperar es como vivir es como ser es comprender lo que no ver Y en tu ser las horas tiran bajo la fender huérfana de rojo Es como ver, es como ser, es conocer, es como ver Es como huir, es entender, tu mambo fiel El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá Y en tu piel las horas brillarán cuando el silencio es verdad Es como hablar, es como ver, es como ser Todo después, es escuchar, es entender, es comprender, tu mambo fiel El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá El cacho vuelve a salvar, suena desde el mar a allá El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá En cada noche, suena se escuchará En madrugadas, eternos divagas El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá El cacho vuelve a salvar, suena desde el mar a allá Suena desde el mar a allá Suena desde el mar a allá El cacho vuelve a tocar, suena desde el mar a allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.